¿Eso quiere decir que nos han estado engañando? Parece que Akechi llevaba razón No, yo todavía creo que los ladrones fantasma Son asesinos, ¿no? Que se apresuran a arrestarlos Hasta cuando piensan dejar de que campeones el siente Me pregunto cuándo volver a Ocomura a clase Si se que el funeral es pronto No tiene que ser fácil organizar el funeral de un pez tan gordo Ocomura suele ser muy callada ¿Crees que estará bien? Cuesta creer que el padre de una chica tan maja fuera tan malo No esperaba esto de los ladrones fantasma Ha sido una ejecución pública en toda regla Esos serán de tercero, como Makoto y Haru Y el profe, ojo Internet está que arde Dicen que somos una panda de asesinos También están criticando a los famosos que nos apoyaban Todo eso se ha ido de madre La gente está hablando del tema por todas partes Dudo mucho que quienes nos apoyaban lo hicieran de verdad Muchos habrán pasado al bando de los ganadores Visto así, tengo sentimientos encontrados Empezan a replantearme muchas cosas Dicho eso, primero debemos encargarnos de nuestra situación Las cosas están cada vez peor No podemos quedarnos de brazos cruzados Pero tampoco podemos hacer nada sin tener ninguna pista ¿Entonces qué podemos hacer? Cuando termine los exámenes será el momento perfecto ¿Para qué? No te preocupes por eso, esperemos a ver qué pasa De momento hablaremos después de los exámenes Ya casi no puedo concentrarme en los exámenes ¿Alguna vez lo haces? Voy a preguntar Presta atención Aquí es... Si escuchas tú a los demás cuando te hablan Metiratiza, metiratiza Debes al máximo ya el encanto Pero vamos otra vez con Maruki La gente está diciendo que somos unos asesinos Ya lo sé, Morgana, ya lo sé Tío, está investigando a Yamouchi Había pensado en cortarte lo que sé Por lo visto va mucho a un bar de Miami Me ha dicho que se emborracha mucho y se va de la lengua Nos lo pone a huevo, ¿eh? Y en el sentado cerca podemos conseguir información Te reconocería Cierto Ahí entras tú A mí me conoces, así que no voy a poder acercarme mucho Pero a ti no Seguro que podría sentarte al su lado sin problema Así que Yo te aviso cuando quiera que vaya a ir a beber Hasta entonces tenemos que dejar de entrenar Bueno Lo dejo en tus manos Parece que no podremos quedar con Ryuji durante un tiempo Te toca esperar Ahí está Ryuji Hola No sé qué No sé qué Vamos al pote que llevo la tira encerrada en la enfermería He visto a cambiar de aire Bien, acabo de descubrir lo peligroso que puede llegar a ser un gato Pero como un mono que sea Aquí viene eso Todo ocurrió cuando venía al instituto esta mañana Me he tomado con uno que estaba atrapado en un árbol Me dio pena y traté de bajarlo Pero me hizo un bonito arañazo como recuerdo No sabía que un gato pudiera arañar todo de esa forma ¿Verdad? Lo dices por experiencia, ¿no? He aprendido por las malas Pero al final salve el gatito, así que valió la pena Solo tengo que ponerme antibiótico en la herida Bueno, esto que es cambiar de tema En cuanto a otro tipo de dolor Lo comentamos un poco la última vez que nos vimos de dolor del corazón Hay muchas formas de identificar y de analizar enfermedades y heridas físicas Pero nos centramos en el territorio desconocido Falta mucho por aprender Tratar un trauma cuesta cuando no se manifiesta de ninguna forma Me quedaría por aliviar el dolor emocional fuera tan fácil Como poner antibióticos en una herida Sería estupendo En verdad, algo así sería estupendo Por mucho que nos pese, sabemos que no hay ningún fármaco que cure las penas del corazón Y no solo eso Los problemas psicológicos son mucho más complejos Mira, deja que te lo demuestre Me duele el corazón Es como si me fasorara en el pecho Hay algo que me tortura y me carcome ¿Estás bien? Perdón, he sido un mal intento de actuación No me mires así Lo que quiero decir es que solo nosotros comprendemos nuestro dolor Parece obvio, ¿no? Pero es vital entenderlo Es imposible percibir el corazón de alguien, su dolor Por mucho que uno se pase la vida explicándolo a los demás Es imposible comprenderlo No podemos mirar un corazón directamente Y eliminar la causa del sufrimiento Pero para que yo avance necesito investigar mucho más el corazón y las emociones Tengo que aprender cómo reacciona el corazón al mundo que lo rodea Quiero ser el primer paso para hacer un descubrimiento sin precedentes en este campo Cuando lo descubramos No solo comprendemos el dolor psicológico que quieren discutir Sino que podremos llevar a cabo tratamientos más eficaces para aquellos que tienen el corazón herido Es un gran plan No es nada grandioso Al acabar con el dolor de la gente será genial, ¿verdad? A mí no me gusta el dolor Se han reído de mi idea y me han confesado que es absurda Un mero sueño Y con razón Pero tú me escuchas y tratas de comprenderme Gracias a ti, mis teorías van por buen camino Podría decirse que creo que estás consiguiendo que esta idea tan abstracta tome forma antes de mí ¿Sabes qué? Podría ser un buen, muy buen orientador algún día ¿Quieres ser mi ayudante? No voy a nombrar sobrado de fondos Así que no puedo pagarte, pero... Es que gracias, pues Me parece guay ¡Qué entusiasmo! Quizá algún día acabe siendo un buen conorientador Pero más aparte, agradezco mucho tu ayuda, gracias Venga, ¿qué nivel tenemos? Cuatro Hola, hay muchos más No me va a dar tiempo Gente, no me va a dar tiempo Dejémoslo aquí ¿Te parece? Espero que vuelvas a escucharme cuando tengas un rato Bueno, sé que lo que estabas esperando Así que pongámonos con el entrenamiento mental Gracias al entrenamiento mental de Maruki Siento que mi mente se ha fortalecido ¿Qué tienes? Nunca es mal momento para picar algo Ciruleta feliz Ya hay que cuidarme el camino, ¿vale? Ya, sí, para redondear el día tenemos que ir con Akechi Pero es que Akechi, para localizarlo, ¿dónde está Akechi? ¿Tienes un minuto? Hoy la conversión fue un poco unilateral Me he acabado yendo por las ramas Y no es la primera vez que pasa Debería haberlo preguntado antes Pero te agota esto mentalmente Te afecta en los estudios Es parte de nuestra duda, así que La verdad es que lo estoy bien Estoy del ojo Estoy del ojo ¿En serio? Menos mal Está bien quieto Los frikis maduritos que incordiamos con las filosofías abstractas No encajamos Sé que pido mucho Pero sería genial si pudieras Como la estación Perdón, creo que es esto Que este turista necesita ayuda Yo mejor me voy Pues la estación de Shinjuku y tú Ah, vaya, no tienes dinero ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué me dice? No he entendido nada Así que lo de la faltamos son los asesinos Sin pensar que antes andaba todo el mundo Hablando bien de ellos Eh, Sohiro Cuando llego ¿Me soltas la chapa o qué? ¡Akechi! Lo siento y Fumi Lo siento, An Pero vamos con Akechi Buenas tardes Vamos, Akechi, vamos Sabía que vendrías Gracias, te estaré esperando Vamos con Maruki y Akechi Que los tenemos abandonados Buenas tardes Tengo un rato libre antes de la sesión Si no estás ocupado ¿Te mereces dar una vuelta? No se va a fortalecer Se va a pasar el rato igual Muy bien, muchas veces Parece que Akechi se lo está pasando bien Parece que Echarle el receta no lo motiva A lo mejor hay una forma de asegurarse De que Akechi se lo pase bien Ah, es verdad Tengo algo que podría gustarle Akechi Conheciendo Akechi Le gustaría algo Que le regalen algo Que le resulte útil Para los más jóvenes Videos Adictos a la moda Para el espiritual Cocineros Medita en un descanso Para los retos Ejecutivos Ciclistas Y ¿Quién le puede gustar? Algo que le resulte útil ¿Quién le puede gustar? ¿Quién le puede gustar? ¿Quién le puede gustar? ¿Qué es esto? Es para mí, gracias. Me parece que conviene un poco a Kechi. Hasta luego. Empezamos a la mitad, ¿eh? Todavía ganar que ha trabado a lo lado de la fantasma. Me da igual como lo hagan, pero que los pillen ya y se los lleven un buen castigo. Madre a saber que hay unos asesinos fugados. Me pregunto qué clase de gente son los culpables. Son asesinos, no me vengas con eso de injusticia y demás mierdas. Te voy a molestar un momento. Ahora que se ha acabado el encierro, me he quitado un peso de encima. Debe ser duro. Sí, pero no pasa nada. En realidad me sabe mal que todos estén preocupados por mí. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Estás bien? Me las arreglo como siempre. ¿Cómo puedo? Eres muy fuerte. Volveré. No te preocupes. Quiero que volveré a unirme al grupo cuando acaben los exámenes. En fin, nos vemos. En fin, nos vemos. Mañana empiezan los exámenes, ¿no? Por ahora tú céntate en eso. No pondremos manos a la obra en cuanto nos termines. Vamos a grabar, que llevamos una orilla y pico sin grabar. Y vamos a ver. ¿Qué podemos hacer hoy? Preparar los exámenes. Mira. Incluso, a cambio, podría... No creo, no creo que esté hoy, ¿no? No creo que esté Maruki hoy en el cole, ¿no? ¿Dónde está el Sujin, tú? Tanta cosa ya que ya no sé dónde está el Sujin. Ok. Aquí está Makoto, ¿eh? Makoto pasa todo el death por el... En el Izzy, ¿eh? Y Kichioji estaba Kechi, ¿no? Vamos a ver a Kechi si está... Si no, vamos a jugar a Dardos, ¿eh? También debes hacernos unos mementos. Nos hacemos unos mementos. A ver, a ver, a ver. Me estoy liando, me estoy liando bastante, ¿eh? En el signo que hay que ir a la basura. El nombre del sicario de sin hogar. Los vemos en el escondite. Se hace que los nombres, tío. Pues hacemos unos mementos, tío. A ver, en azul me salen... ¿Me salen los que puedo hacer? Aún todavía tengo dudas después de 70 horas, ¿eh? Tremendo. Calle principal. No se va a fortalecer conmigo. Es que no creo que se fortalezca ninguno. Este es el político, ¿no? ¿Este qué es? ¿Paso es el terreno? ¿Quién es? El Yosuke. El Yosuke. ¿Y qué me pone aquí? Vamos a poner algo en concreto. Y a verte. Vamos a pasar al rato con Yosuke. Ya va. Estoy intentando de contigo. Me costaría bastante ir solo. Bueno, nuestro destino es el parque y no Kashira. Vamos. Vamos. Gracias por todo yo. Me hubiera sido imposible dibujar mientras remo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No te había dicho? Hay algo que me gustaría dibujar. Toma el lápiz y tú los remos. Buscaremos la próxima tema de mi obra en el mar. Mira los patos. Son buenísimos. Cuido que con tantos espadientos te vas a caer. Perfecto. Ya lo tengo. En mi anterior obra solo me centré en el deseo. Uno de los aspectos del corazón. Aquello me impidió alcanzar una representación realista. Y así hemos venido hoy aquí. Voy a pintar a la ardiente pasión de la pareja. Por tanto, el tema será las maravillas del amor. Yo te voy a jugar un papel importante. Asegúrate de que la barca esté quieta mientras las dibujo. Las horas las carga el diablo. Diángulo. Impresionante. El perfil avergonzado. Los ojos son muy decididos. Rebolsan pasión en los botones. Son como un Adán y Eva. Pero en una época de los armantes sucumben al dolor de la separación. La separación es el fin natural de cualquier relación. Aún así, el amor perdura. A ti que la verdad del corazón resita será un cuadro maravilloso. Lo que pongamos en su mirada sobre él, lo adorará. Quizá gana el primer premio en la próxima exposición. No. No es momento de distraerse de los asuntos tan triviales. ¿Queréis quedaros quitos? ¿Cómo? Ponte en el ángulo de antes. Te voy a capturar ese perfil. ¿Qué coño estás haciendo? Alegraos, voy a preservar tan bello amor para lo que las generaciones venideras admires en su gloria. Cuando termine el cuadro, seréis leyenda en el mundo del arte. Los Adán y Eva de la era moderna. ¿Leyenda? ¿Arte? Este tío está pirado. Vamos a denunciarlo. Quieto ahí. ¿Nos estás dibujando? ¿Qué? ¿Nos estás usando de modelos? Hombre y mujer se merecen en un bote en el sueño. Mejillas son rosadas. Miradas tímidas. Si este es el amor que tantos han estado buscando. ¿El amor? Podrías llamarlo así, pero se me hace un poco raro. Más bien el amor fraternal. Esta de aquí es mi hermana. Es que dije que no me iría a venir aquí contigo. Estas gilipolleces las hacen pareja. Las parejas de babalicones. Es que siempre había soñado con venir a Tokio y subir a una barca en este lugar. Se supone que debe ser un común novio, no con mi hermano. ¿Fraternal? Toda vuestra pasión ha sido fruto de mi imaginación. Mi terquedad ha hecho que la mente me jurara una marcha. El amor tiene muchas formas. El amor es gran bestia de mil caras. Esta es una muestra de mi estrechez de miras. Amor romántico fraternal. Pueden confundirse con facilidad dependiendo de cómo se miren. Puede que la verdad del corazón depende del ojo de la que mira. Creo que hoy he aprendido algo nuevo. Mejoramos con Yusuke y nos vamos al 4. Puedes volver a intentar negociar con una sombra solitaria. No fastidia. Solo las parejas se montan en esto. Así que esos dos son. Y la ciudad hay gente de todo tipo. Cuéntame más. De qué están hablando. Más que importa. Venga. Es hora de que volvemos a casa. Por favor. Le manos a la orilla. Hasta más ver. Muchas gracias por tu ayuda. Me he dado cuenta de mi falta de experiencia. Parece que no entiendo nada del amor. Aunque he dado un paso adelante. Tengo claro que me quedan muchos obstáculos por superar. Cuando entenderé todo el corazón. Y aunque lo logre, seré capaz de dibujarlo. No te desanimes. Tienes razón. No pienso abandonar. Hay todo lo que pueda para superarlo. Bueno. Voy a aprovechar el día. Y lo tuyo ha sido un gran sprint final digno de admiración. Espero dar contigo la próxima vez. Por ahora, me despido. Se vienen los exámenes esta semanita. No tengo muchas novedades. Pero creo que mañana volveré al instituto. Perdón por preocuparos a todos. ¿De verdad? ¿Estás bien? No te esfuerces mucho en un momento de luto como este. Es que tengo que esforzarme. Le doy muchas vueltas y no tengo nada que hacer. Ya. Te entiendo. Además, no tengo nada que hacer en casa. Bueno. Pues no sé cómo decirlo. Pero intenta no darle muchas vueltas. Lo tienes por lo que sea. Sí. Puedes venir a lo que sea sin problema. Estamos aquí para ti. Pues para ser sincera. Cuando me vivís sola. Sí que dudé un poco de vosotros. Pero es horrible que haya dudado de vosotros. O sea. Fui yo la que os pidió que lo hicierais. Tú podrás acabar de fallecer, Haru. Es normal que sientas una avalancha de emociones en estos momentos. Sí. Perder a alguien así siempre es duro. Pero ahora estoy bien. Me habéis ayudado mucho. Lo mismo digo. Gracias. Oír algo así tranquiliza. Bastante. Bueno. Pues voy a ir al instituto. Tiene los mensajitos. Y guay. Y el nada de exámenes. Es. Si. Si. Yuku. va y 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 no salga la ropa no puedo hablar con kawka, es domingo, es domingo, es domingo y viernes y sábado, verás y 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 como vamos de y 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 Un chita, ¿no? Y el encanto lo tenga al máximo ¿Y la ropa? Aquí me la da Que se toda la noche estudiando de qué asco Tendría que haber empezado a estudiar antes A menos queda poco para el festival del instituto Es lo que más me apetece ahora mismo Sí, pero al final, ¿qué se va a hacer? Dicen que igual lo cancelaban ¿Qué dices? Vaya, ni vos, de cara a los exámenes Las cosas ya están mal de por sí Si cancelan el festival, los alumnos montarán una revuelta ¿Has oído los rumores? ¿Qué brota tienes? Como si sus notas no importaran Me pregunto si es cierto que son de nuestro instituto Los profesores cambian completamente su actitud Con los estudiantes de honor Está en el podio Bien por ella Voy a empezar los exámenes ¿Y quién es este? ¿Qué pasa? ¿No crees que los fantasmas se han ido a la pinza? Pues aquí van a despertar el corazón de ese CEO Que al final lo han matado Y me dicen que también También lo han matado al director El tío Covalle Me empiezan los exámenes ¿Quién empieza el primer día de exámenes? Con todos los panches blancos y negros Ponte a sus pretes ahí en un balón de fútbol Y eran 32 ¿No? Explico por qué el balón de fútbol es de color blanco y negro No conté todo el proceso Que antes el número de los colores era diferente ¿Te acuerdas? Era de tres colores Eran de un color Eran de un color Pero para la televisión dijeron algo Eso es, eran de un color Pero aquí ya me lo llevamos la atención Yo recuerdo que dijo que la diferencia de ahora Los partidos de fútbol se emitían Creo que dijo que la diferencia de ahora Los partidos de fútbol se emitían En blanco y negro Correcto Era difícil visualizar el balón de oro De un solo color En blanco y negro Pues lo cambiaron para verlo A lo mejor en la tele Está el miedo a tiempo Hostia, vamos a pasar los días así Me hay mierda No me va a dar tiempo a hacer el final Bueno Ya no está, ¿o qué? Estudios de fútbol se emitían Y no está, ¿segú? Mira, es un tono Sí Ya no está, ¿es un tono ERA Ahora ¿Quiénes lo creo? Está muy mal Una vez Aún Quimbano No está Seguiste No está ¿Qué pasa? Es ¿Qué pasa? ¿Quién llevó a cabo ejecuciones con este? Guillotín fue el que mentó, pero Hardson fue como 2.500 personas que mató ¿Por qué nadie puede pescar con cormorales en Nadasawa? Requiere un aprendizaje, es una profesión hereditaria ¿Puedo hacer un aprendizaje? ¿Puedo hacer un aprendizaje? ¿Eso es un aprendizaje? ¿Eso es un aprendizaje? ¿Eso es un aprendizaje? ¿Puedo hacer un aprendizaje? ¿Eso es? ¡Eso es un aprendizaje! ¿Puedo hacer este tipo? ¿Eso es un aprendizaje más? ¿Puedo hacer un aprendizaje más rápido? ¡Garujo! Trabajo forzado, ¿no era? Uy, qué mierda era esta Yo creo que era esta Vaya, vale que están pegándonos todos los lados No, 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 no Soy yo Hay algo de lo que quiero hablar con todos Ser en el escondite, bueno, los de siempre En su comuna de tercero, ¿no? Un placer que lo hacerte Toma, siente, por favor ¿Estás bien? Sí Lo siento, he venido aquí por voluntad propia Pero normalmente no digo lo que pienso No pasa nada, a mí tampoco se da bien hablar con gente ¿Cómo? Vaya, no tendría que haber dicho eso ¿Te apetece picar algo? No te cortes Gracias, estoy bien No hablan nada Soy rara, ¿no? He venido a buscar consejos pero no soy capaz de decir nada No tiene nada de rara Tómate tu tiempo Iremos al ritmo que necesites Y si todavía no te sientes cómodo para cuando termine la sesión Pues te tomas un té y te vuelves a casa Me encanta beber té Si me lo tomo de esa manera Puede que me relaje Por supuesto Es imposible quitarse el estrés si uno viene con la intención de soltarlo todo de golpe Saberías más si te tomas como una oportunidad para relajarte Disfruta del té Tranquilizarme con una taza de té Lo hago a menudo, pero sola ¿Te relajas más así? Yo creo que mi ser escribido sea la clase de gente con la que sentarse y disfrutar del té Incluso mi familia estaba siempre hablando de trabajo Entonces la hora de la comida es igual que la hora del té Sí Normalmente comíamos juntos en cienes de trabajo en las que había mucho tiempo No había mucho tiempo Nunca he sido a clase de eventos Y no sé si la pregunta es pertinente, pero ¿te sentías sola? ¿Sola? Supongo que sí Si hubiese tenido la oportunidad habría pasado más tiempo con mi familia ¿Y si lo dejamos por ahí? ¿Puedes volver a pasarte cuando quieras? Sí, perdón Ya le había dado la hora del té más cero de vida Una pasada Es más, me alegro ir Procurar comprar pastas que vayan bien con el té Se se han acabado los exámenes Y hemos acertado todos entonces Futuro me ha dicho que nos vamos a reunir pronto Hay tiempo hasta que nos reunamos Así que voy a ir al pedero de mis flores primero Hasta otra Ah, qué pesado hemos ganado Qué desgraciación, ¿te hay algo? ¿Has venido a ayudarme? ¿Qué tal, Azad? ¿Ahora? No, no, no. Sí, pero no pensaba que sea la mujer de la compañía. Así que... A veces, me ayudan a que me ayuden a hacer algo sobre los trabajadores de la compañía. ¿Quién es algo así? ¿Quién es algo así? ¿Qué es eso? Todos, no me han visto los recursos de mi. ¿Qué es lo que me ha dicho? Lo que me ha dicho, pero... ...es que realmente me ha gustado. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Perdón, me ha hablado solo. Pero... ...me ha quedado un poco. No. la zona tiene una forma y un color pero la zona tiene que ver Entonces, voy a dar un beso de los árboles. Entonces, voy a ir a la Ajiito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuebamos! 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 ¿Qué es lo que te llamas? ¿Eres una vez? ¿Eres una cosa que te llamas? ¿Te llamas algo que te llamas? ¿Pues te llamas algo antes? Mejedo, no es un hombre. ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? Ah, bueno... Sí... ¿Qué es lo que me llores de este gobierno? ¿Qué significa? ¿Pues lo que lo que te llamas? ¿Qué es como si hay un hombre llorado? Es... ¿Pues lo que le llamas? ¿Puedes que dijiste un hombre llorado? ¿Pues lo que te llamas? ¿Puedes que el hombre llorado? ¿Esto fue algo de lo que había pasado? ¿No? No eso... Es decir... No hay nada que platicar. Tenía que ser la forma de la fecha en la fecha de la fecha. ¿Que es la fecha en la fecha de la fecha? ¿Este caso? ¿Es un lugar en la fecha? ¿Esto es lo que tenemos que tener en la fecha de la fecha? El fecha de la fecha de la fecha que estaba en la fecha. ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿Qué? ¿No es lo contrario? ¿No es lo contrario? ¿Por qué me llamaste a la Mesa de 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 la Mesa? ¿No? No sé si lo entiendo... En realidad, me parece que es la misma cosa. ¿Qué es lo que? ¿Sabes? El Cordo es un cimiento. En este lugar, he encontrado el cimiento de la Mesa 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 de la Mesa. ¿Dónde está? Me hicieras estas las leyes a cada vez que hiciste en un parque De acuerdo, eres el ... No, 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 no. No hay ningún problema. Pero... ...el plan de la verdad que todos los dos meses de aquí, ...es siempre que alguien de la mano... ¡No! 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 Si realmente todo es un esfuerzo de los enemigos de los enemigos, debemos encontrarlo. ¿Yo? Hoy en este caso, he pedido el consejo de la directora. ¿Por qué me parece el maldito? No, no, no. No, no. No, 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 no. No se puede despegar. Por supuesto. Por supuesto. Me sorprende. El problema es todo. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Es el ordenador? ¿Es el ordenador? ¿Es el agua? Bien. Solo he ido a la cama. ¿Puedo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.